¿Qué te cuento? El padre de Tinez Tuesel va mejorando. Esto es lo que se revela de su estado de salud. Hola a todos, pues, ¿qué les cuento? A casi dos semanas de intervención, el productor y padre de la cantante Tinez Tuesel, Alejandro Tuesel, presenta mejorías en su cuadro de salud, aunque continúa alojándose en la sala de terapias intensivas. En los últimos días se evidenció mejoría clínica permitiendo disminuir la complejidad de su asistencia, reza el último parte médico que difundió el sanatorio de la Trinidad de Palermo, firmado por la directora médica Silvina Serra. También señala que se encuentra lúcido con parámetros clínicos estables. Alejandro Tuesel ingresó al establecimiento por un dolor abdominal agudo por el que tuvieron que operarlo. Tras regresar de la gira de su hija por Bolivia, el jueves 10, tras presentarse nuevas complicaciones en su cuadro, el productor volvió a pasar por el quirófano, motivo por el que tuvo que contar con asistencia respiratoria y sostén hemodinámico. A raíz del delicado estado de su padre, Tinesesel decidió posponer una serie de shows que iba a dar este mes en Buenos Aires para enfocarse en su familia. Tengo que comunicarles con un dolor muy grande que mi papá está internado hace ocho días en terapia intensiva, luchando para salir adelante y necesita de la familia más que nunca estar con él. Además aseguró, si bien el deseo de su padre es que se subiera a los escenarios porteños, como lo venían planeando hace tiempo, ella prefiere esperar a que él mejore. Y concluyó, no tengo palabras ni fuerzas para seguir escribiendo, pero antes quiero agradecerles por el amor y el apoyo a mi papá y a mi familia. Y bien, de parte de este canal, le deseamos una pronta recuperación al papá de Tini y le mandamos mucha fuerza y mucha paz con todo el corazón para ella, esperando volver a verla pronto brillando en los escenarios como es ella. Yo soy Zoe, hasta el próximo video.